Estudiantes, sindicalistas e integrantes de movimientos sociales protestaron en Brasilia contra el jefe de diputados Eduardo Cuña. El legislador es acusado de cobrar sobornos por un mega escándalo de corrupción en la estatal energética Petrobras y de tener 16 millones de dólares depositados en cuentas en Suiza, no declaradas al fisco. Por eso es objeto de un proceso disciplinario que le podría poner fin a su mandato. Cuña también tiene en sus manos la decisión de abrir o no un proceso de impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. Se le critica su agenda conservadora a través de la que impulsa leyes para reducir la edad de responsabilidad penal, dificultar el aborto en casos de violación, flexibilizar el porte de armas y restringir el concepto de familia a la unión entre hombre y mujer. Tenemos que gritarle a Eduardo Cuña, nuestro actual jefe del Congreso, debido a sus proyectos que amenazan a las mujeres y a los derechos de los jóvenes. Su agenda nos amenaza a diario. Eduardo Cuña integra la poderosa bancada evangélica del Congreso. Milita en el partido que gobierna en coalición con Dilma Rousseff, pero le declaró la guerra a la presidenta. Aunque las protestas se dirigen contra él, los estudiantes también rechazan el plan de austeridad anunciado por el gobierno, que prevé recortes a programas sociales.